Hola, ¿qué tal familia CEA? Muy buenas noches y bienvenidos a este nuevo video. Soy el maestro Mario Dante, miembro del Centro de Aprendizaje Activo CEA, y el día de hoy nos acompaña nuevamente, con mucho gusto, el profesor Ali Alcántar Corral, Supervisor de Educación Primaria en el Estado de Baja California Sur. Ali, una vez más, ya estamos concluyendo con estos videos de los libros para el maestro. Bienvenido. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muy contento. Muchísimas gracias por esta invitación. Excelente, y como te comentaba, ya estamos cerrando con esta revisión, porque precisamente en este video estamos analizando lo que corresponde al libro para el maestro de primero y segundo de la Asignatura de Conocimiento del Medio. En el caso del día de hoy, vamos a analizar la parte correspondiente a las orientaciones específicas, es decir, cómo planear y cómo desarrollar nuestra clase. En ese sentido, comentarles a todos los que nos ven, que si les gusta el contenido, los invitamos a que se suscriban, a que lo puedan compartir con sus compañeros maestros, y bueno, que sea de utilidad para todos. ¿Qué te parece, Liz, si comenzamos a compartir pantalla en este momento? Perfecto. Iniciamos. Muy bien. Bueno, pues, antes de empezar ya con la segunda parte, es necesario recordar algunos puntos. Uno de ellos es que el conocimiento del medio promueve que los estudiantes desarrollen la curiosidad, la imaginación, el interés por aprender acerca de sí mismos, de las personas con las que conviven y de los lugares en los que se desenvuelven. Recordemos que ya en los grados superiores, como van pasando por la educación primaria, pues vamos avanzando a lo que son las ciencias naturales. Hacer el trabajo correspondiente en conocimiento del medio nos permitirá abrirle el apetito, por así decirlo, a los estudiantes, para que puedan entonces tener esa curiosidad y seguir aprendiendo durante toda su educación primaria. Todos los propósitos los podemos encontrar en la página 260 del programa de estudios Aprendizajes Clave, de cada uno de los grados, tanto para primero como para segundo grado, para poder tener un panorama general de la asignatura y cuáles son los propósitos de esta. Ahora bien, tenemos un enfoque y el papel del docente. Esta parte tiene que quedar muy clara para poder nosotros previamente realizar nuestro plan de trabajo antes de impartir nuestra clase y no olvidarlos durante el desarrollo de la misma. ¿Cuál es el papel del docente? Fundamentalmente es brindarle herramientas a los estudiantes para que ellos exploren, ser modelo de las capacidades que se pretenden desarrollar en los niños. Lo que yo quiero desarrollar en mis estudiantes, como maestro, ya lo debo tener. Orientar su atención, darles motivos para observar, promover, que describan, expliquen, compartan ideas, seguir la consulta de variadas fuentes de información. En fin, todo esto lo podemos encontrar en la página número 12 del libro para el maestro. De tal manera que si tenemos claro cuál es el enfoque y cuál es el papel del docente, entonces tal vez tengamos que previamente trabajar algunos aspectos de nosotros para primero que nada dominar el contenido. Pero muy importante también que el uso de la didáctica sea muy profesional de nuestra parte para que de esta manera podamos transmitirlo a nuestros estudiantes y que ellos aprendan de igual manera y logremos los propósitos que se pretende en la asignatura. Pues bien, entrando ya en materia, la segunda parte del libro para el maestro son sugerencias didácticas específicas. Tanto para primero como para segundo grado, la estructura es la misma. Por supuesto, cambian los nombres de las secuencias didácticas, de los temas, tal vez no van en el mismo orden, los apartados obviamente también y los propósitos ya generales de cada lección. Sin embargo, la estructura es prácticamente la misma y como vamos a trabajar sobre el aprendizaje esperado, en este caso de primer grado, bueno, igual pueden hacer la consulta para segundo grado y ver que con temas distintos, sin embargo, manejan la misma organización. ¿Cuál es esta organización? Bueno, el libro para el maestro nos señala que vamos a ir desarrollando los aprendizajes esperados por secuencias didácticas. En matemáticas, recuerdan, se llamaban trayectos. Bueno, aquí son las secuencias didácticas. Estas secuencias didácticas se van a desarrollar durante varias sesiones y a su vez, cada secuencia didáctica tiene varios apartados, pudiéramos llamarles lecciones, el nombre correcto son los apartados, donde vamos a ir desarrollando el aprendizaje. Ahora bien, recordemos que una secuencia didáctica, pues no es solamente una lista de actividades, sino que son lecciones, actividades, que van complementando a la anterior para lograr un propósito, un fin en común, en este caso es el aprendizaje. Y bien, como ejemplo, tenemos aquí la primera secuencia didáctica de primer grado, bloque número uno, se titula Aprendo a convivir con mi grupo. Y me marca que las páginas del libro para el alumno, donde se van a estar trabajando desde la página número 12 a la página número 19. Son varias lecciones o varios apartados. Entonces, el eje Cultura y Vida Social. Tema, interacciones con el entorno social y un aprendizaje esperado para toda la secuencia didáctica. Reconoce formas de comportamiento y sugiere reglas que favorecen la convivencia en la escuela y la familia. Y, por supuesto, me explica un propósito general para que yo no me salga de allí durante el desarrollo de todos los apartados. A continuación se nos marca entonces lo que es una planeación general. La podemos ver aquí. En esta ocasión, esa secuencia didáctica llamada apartado, perdón, Aprendo a convivir con mi grupo, tiene para desarrollarse, se planea desarrollar en cuatro sesiones. De 50 minutos. Y dentro de esas cuatro sesiones vienen seis apartados. En la sesión 1 se va a trabajar el apartado 1 y 2. En la sesión 2 y 3 se va a trabajar el apartado 3 y 4. Y en la sesión 4 se va a trabajar el apartado 5 y 6. Lo curioso y lo interesante es que de cada apartado esta misma tabla me explica qué es lo que voy a buscar. Voy a tomar solamente el ejemplo del apartado número 1 titulado Lo que pienso. ¿Qué buscamos aquí? Que los alumnos expresen sus ideas acerca de las reglas a seguir en el salón de clases. Es una secuencia didáctica. Estoy partiendo entonces del inicio para saber qué, valga la redundancia, qué es lo que saben mis estudiantes expresando sus ideas acerca de las reglas a seguir en un salón de clases. Y voy a ir desarrollando el proyecto o la secuencia didáctica durante estas seis lecciones. Otro dato curioso es que también me marca en cuáles apartados voy a requerir ciertos materiales. En este caso, de esta primera secuencia didáctica, es solamente en el apartado número 5 que me solicita una cartulina blanca u otro material extendido para escribir, colores, crayolas, foldes, cartulinas dobladas para la carpeta de actividades. Y esta carpeta de actividades no es que vaya a estar desarrollando o haciendo este material, sino que me va a servir para el desarrollo de todas las demás secuencias didácticas. Ahora bien, ¿cómo lo voy a empatar con el libro de texto? Bueno, vamos tomando el ejemplo de la lección número 1. Lo que pienso se titula. Y aquí se maneja, ¿verdad? En el libro apartado 1, Lo que pienso, página 12 del libro del alumno. Ya aquí me ayuda a guiar el proceso. ¿Cómo voy a guiar este proceso? Acerca de y sobre las ideas de los niños para poder contextualizar previamente a las necesidades de mi grupo. Teniendo entonces en cuenta esto, avanzo al siguiente apartado. Entonces ya me voy al libro y veo que en la página 12, tal como lo dice el libro para el maestro, viene en el libro para el alumno, aprendo a convivir con mi grupo, que es el tema de la secuencia didáctica y del apartado número 1, Lo que pienso, que es la número 1. La número 2, que son mis responsabilidades responsabilidades y así sucesivamente los 6 que trae este, ¿verdad? Además, se me brinda aquí la orientación de cómo voy a apoyar el proceso y cuáles son las pautas para evaluar. Esto me lo va dando a cada uno de estos apartados para poder ir teniendo una evaluación formativa que permita detectar qué estudiantes están logrando el aprendizaje, qué estudiantes tal vez requiero yo de otro tipo de actividades para poderlas plantear y repito nuevamente que nadie se nos quede atrás y que nadie se nos quede afuera del aprendizaje. Nuevamente, la pregunta es ¿esta planeación que me está dando aquí general, como ahí mismo lo menciona, ¿es suficiente para ya presentarme ante mi grupo y trabajar con ellos? La respuesta nuevamente es no, porque nuevamente hace falta contextualizarlo. ¿Cuáles son las características de mi grupo? ¿Cuáles son aquellas necesidades específicas? ¿Cuáles son aquellos ajustes razonables que yo tendré que realizar para mis estudiantes? Y entonces, echando mano del conocimiento que tengo de mi grupo, de mi práctica docente, de nuevas estrategias que pueden abonarle a esto que se está realizando aquí, entonces sí, podremos realizar nuestra planeación con base en este documento para poderlo desarrollar en nuestro grupo. Y esas son las orientaciones específicas para el uso del libro de texto para el docente de conocimiento del medio para primero y segundo grado. Excelente, Lee, vamos a dejar de compartir pantalla. Muy bien, a través de la reflexión que hemos tenido la oportunidad de ir platicando y de ir compartiendo con los maestros, con las maestras, directores que estamos en este momento viendo estos videos, pues sí quedamos en la conclusión de que es muy importante que revisemos a conciencia nuestro libro para el maestro de cada una de las asignaturas. Esto nos va a dar la posibilidad de desarrollar una práctica acorde a lo que se establece en el Plan y Programas de Estudio y claramente va a ser una gran oportunidad para que nuestros alumnos aprendan y aprendan de la mejor manera. En ese sentido, les deseamos el mejor de los éxitos a todos los maestros. También les comentamos si te gusta el contenido, te invitamos a que te suscribas, a que lo compartas, a que nos dejes tus dudas y tus comentarios en la parte de abajo y sobre todo el profesor Ali les comentaba también anteriormente es un gran amigo que seguramente va a estar en la mejor disposición de orientarnos, de escribir algunos mensajes también en esta plataforma y sobre todo resolver dudas. En ese sentido, Ali, también agradecer tu participación, tu gran colaboración. Les comentamos también que vamos a dejar las diapositivas en la parte de la descripción de este video para que puedan hacer uso de ellas de la manera que mejor les parezca, siempre y cuando sean de utilidad para todos ustedes. No sé Ali, de pronto sería interesante plantearnos qué otro material vamos a analizar y para ello déjenos los comentarios, platíquenos qué otro material les gustaría que analizáramos, que revisáramos y que compartiéramos con todos ustedes. La verdad que ha sido un gusto, hemos aprendido mucho Ali, muchísimas gracias. No sé si tengas algún comentario, algo que nos quieras compartir. Pues muchísimas gracias por esta invitación, esperemos que el video haya sido de utilidad. perfecto, y bien, con eso nos despedimos, familia sea, esperemos que se encuentre muy bien, gracias a todos por acompañarnos, nos vemos en la próxima, hasta luego. ¡Gracias!